Hola mi gente, es Nery otra vez. Si mira, quiero sacar estos que son ajo porque, ups, esta no tiene nada. Porque quiero usar esto para lechuga. ¿Por qué lechuga? Porque en el verano la chuga es bien difícil procrear. O sea, hacerlo crecer. Se pone, como que se daña ligero. Y entonces en el invierno con el fresco parece que le gusta, entonces crecen mejor. Entonces yo quiero usar este canasta para hacer lechuga. Y tener lechuga para el invierno. Y si crecen hasta el verano, mucho mejor. Bueno, ahora pues saqué, ¿verdad? Los ajo que había, no había muchos. Porque encontré estas tres y una bebé aquí chiquitita. Estos son los que ya sacaron la piel. Les voy a enseñar lo que quiero decir con la piel. Ok, tú ves esta. Esta está rompiendo el ajo. Cuando todo esto se le caiga, entonces se convierte en alto. Aquí. Entonces después echa el ajo. Así ya, que es un proceso largo. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a sembrarlo aquí todo junto. Y entonces voy a coger aquel. Ya yo lo chequeé la tierra, no tiene nada. Voy a coger aquel para entonces sembrar la lechuga. Bueno, decidí ponerla aquí porque no hay tanto ajo. De los muchos que sembré. Esto es lo que queda. Pero si no se dan, pues mira, yo voy a seguir como hice con el recado y el culantre. Que ahora ya me ha puesto una experta en eso. Y están creciendo los más bonitos. Yo voy a dejar esto aquí tranquilo. Le voy a echar el agua. Y entonces en el grande es que voy a sembrar las lechugas. Entonces estamos echando las semillas. Mi nieta me está ayudando. Hola. Hola. Ella dice hola. En mi cama. Entonces vamos a meter... Espérate, mami. Vamos a meter todas estas semillas en los rotos. Ahí. Ay, que me caen las pocas que me quedan. Entonces, según ellas van creciendo, una las va dividiendo, separándolas. No hay problema en cuanto a eso, cuántos caen en cada clavo. Porque entonces ella como quiera, ella como quiera va a crecer. Ok, entonces lo próximo que va a pasar es que la vamos a cerrar. No, ahí no. Tiene que ser un tiesto aparte, mami. Porque eso yo no sé lo que es. Entonces no quiero dañarla. Este, ahora la vamos a cerrar así, poquito a poco. Así. Ajá. Después la vas a primir para abajo. Ok. Hola, chicos. Hola, chicos. ¿Cómo es? Hola, chicos. Ok. So, ahora se le puso papel de secarse las manos y le eché agua, bastante agua. Ya no hay que hacerle más nada, ¿verdad? A menos que tú veas que se ponga muy seco, pues le he echado otro poquito porque como vivimos en Puerto Rico, el clima, ¿verdad? Aunque haga un poco frío, yo le eché bastante agua, así que le debe de durar por lo menos, déjame que echarle otro poquito para que ustedes vean cómo es que yo lo hice. Porque fue que lo hice para el otro canal y no es justo. Hay que echárselo también aquí. ¿Ves? Así, le echa bastante, no se le mueve la, ¿cómo es? No se le va a mover la tierra de las semillas, están bien puestas y eso, no lo preste, mamá. No lo preste, no lo preste, no lo preste. Entonces, este, esto, pues, se le hizo la línea, se tiró un par de... Ramitas. de semillas y cuando si, no sé, a mí me cayeron tres, cuatro, todos en un roto, pero eso no es nada porque cuando ella empieza a crecer, tú la vas dividiendo y separando. Pues, eso es todo, mi gente, Dios me lo bendiga, Dios me lo cuide y será hasta la... próxima. Mamá. Próxima, nena, próxima. Próxima, adiós.